En realidad, no le preocupa lo que ha hecho diciendo que eran bulos y que se ha perdido esa oportunidad. Y el que está perdiendo la oportunidad, o bueno, a lo mejor a mí no me importa que la pierda, si es porque esto les va a hacer daño, es Pedro Sánchez. O sea, si a Pedro Sánchez le preocupara tanto que este fin de semana está todo el día por ahí hablando de lo feminista que es y de lo que le preocupa y lo malos que son los de la extrema derecha, o sea, que si fuera por ellos la mujer estaría, vamos, en casa fregando y con la pata enredada en la pata a la mesa, es el gran culpable, o sea, es el que consiente que esto un día y otro siga. Eso hay que dejarlo bien claro. Y aparte de, yo no soy ninguna experta, por supuesto, y menos al lado de Rubén, en demoscopia, pero es evidente que la división de la izquierda les va a venir muy mal, pero todo esto que están haciendo les va a venir fatal. O sea, la gente no va a olvidar todo esto porque, además, no solo lo han hecho conscientes y porque lo saben, porque no es porque la extrema derecha, ¿no? Entonces, los jueces, los abogados, cualquiera que sabe algo de esto, que les avisaron de que con esta, tal y como estaba redactada la ley, iba a pasar esto, y pasaron de ello todos, todo el Consejo de Ministros empezando por el presidente, pero que extrema derecha ni que nada, pero si ya os lo habían avisado y no hicisteis nada. Entonces, es que, de verdad, o sea...